Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hector Monstruo y hoy les traigo un video de Black Ops 3 Este, al rato a lo mejor me conecto a The Division Pero sí, negros Este, vamos a jugar un poquito de Black Ops 3 y... Pues sí, nada más Este, amigos, yo estoy viendo mi canal Y ya tiene 55... 55 suscriptores Este, muchas gracias, negros Por suscribirse Y... Pues sí, otros y... Vamos a seguir, ¿no? 55 suscriptores, ahí está Este... Pues gracias, negros, no más Y pues, sigo siendo mi canal Como antes, no paro Yo estoy tratando de llegar de perder a 200 suscriptores Pero sí, negros Están que decir gracias a todos los que se suscribieron Estaban conmigo desde que empecé Eso le tengo que decir gracias a un amigo Ah, bueno, a dos amigos Que son los que más me ayudaron Uno se llama Carlos Que... Que... Pues... El vato era casi... Era mi mejor amigo Cuando empecé Y... No sé, ya como ya... Uno ya está casi en el colegio El vato ya... Felicidad, negro Este... El comandante ahora es el único que me está ayudando Y otros más negros Pero... Si no... Si este cocherito... Bueno... O... Es que... Antes de hacer a su cuenta Si no hubiera venido Carlos Bueno... Carlos el que antes era... El que antes jugaba mucho Porque el vato está más en el colegio Y todo el pedo Nomás se mete a YouTube Este... Pues sí Este es negro y... Pues que siguen sus... 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 En la escuela Todo el pedo Pero sí, bueno Ya me está poniendo turista Haz mentiras, negros Motherfucker Bueno Me ha matado Y... Pues sí, negros Vamos a ver Es horrible este negro Bueno, pero si no hubiera sido por Carlos No hubiera sido por haber hecho mi canal de YouTube Así que gracias, negros Por apoyarme Y pues sí, vamos a seguirme No, claro No te la peses Contra el cine Cárgate, cárgate Mira Chrome Chrome, 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 Chrome Chrome, Chrome, Chrome Pum, nico Pum, nico Pum, nico Amigos, si quieren que les enseñe el método para salvar los trajes con los joggers De colores Y los trajes de policía y el basurero comentan abajo que lo quieren ver Pues lo hago Solo que necesito ver Que lo quieran hacer Que quieren que lo haga Perdón Pero si sí, si quieren que lo haga Pues lo hago, negros Pero si no, pues clínate A ustedes díganme si lo quieren ver Que les ayudo Pocínelos Noche de día Toda la semana Marihuana Marihuana Todos los papás No, no, no Preguntan Marihuana Díganme si tomas Cuidado Noche de día Noche de día Ahí está, negros Solo lo que voy a hacer es ponerle foto a mi canal Y ahí está Mira como lo me miran Legros Legros Uno legros Este Ya empezó la otra Y podemos jugar A ver A ver A ver Amigos Suscríbanse al canal de mi hermano Dejaré el link Dejaré el link en la descripción Y Pues si Apóyenlo también Negros Hace muchas pendejadas Pero Ahorita me acabo de hacer una Un medio chiste Tonto vato Me viene una cachetada Está bien reciente Me puso una volta En mi cara Tonto vato Pero Oh si Hay gente blanda Pero si negros Quiero ver que dicen Por si los muerto Hay gente Quiero la bomba Tengo que tener mucho cuidado Porque si te matan una vez Ya pierdes Hasta el otro round No sé si vieron La partida que me aventé Contra el negro De mi amigo Se llama Se llama Golden Ripper Su canal Maldito hato Bueno Si ese es mi amigo Golden Ripper Me aventó una partida Contra él La neta si es muy bueno ¿Cómo que me mató? Ah no pensé que La limpie Que me mataron Bueno si negros Este La neta era muy bueno Y pues ya me lo perdí Pero Empatamos Le empaté En la última partida Y pues si ¿Qué más les digo? Bueno pues Suscríbanse A mi canal Si son nuevos Y pues si Vamos a seguir apoyando Y Pues si No sé más que decir negros Nomás apoyenme Siguenme en mi canal Suscríbanse El de mi hermano Incluso es el de mi amigo Y Compartan mis videos Con mi canal Mis videos Con sus amigos Dile que se suscriban Y Pues si Aquí les sigo yo Y pues Vamos a seguirle ¿No? Ay wey Matalo Bueno Perdimos Motherfucker Bueno Pues si negros Esto es todo por hoy Soy Héctor Mords Este Espero que les guste este video Y Nos vemos Adiós negros Adiós Adiós